¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a resolver problemas utilizando la lógica proposicional, los conjuntos y sus relaciones. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar las características de los conjuntos, los subconjuntos y sus operaciones. Reconocer las proposiciones y operaciones lógicas, teniendo presentes los conectivos, proposiciones, compuestas y los métodos de demostración. Y, finalmente, identificar las clases de relaciones, sus propiedades y las operaciones que pueden realizarse. ¿Cómo lo va a aprender? 1. Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera de ellas se denomina conectando los conjuntos y subconjuntos con sus características. La segunda, completando las proposiciones con los conectivos acordes. Y la tercera, representando las relaciones y simplificando por mapas de Carnot. En cada una de ellas, deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad, llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. La unidad didáctica 2 está dedicada al tema de conjuntos, lógica, relaciones y mapas de Carnot. Encontrará pautas fundamentales que le permitirán establecer nuevos mecanismos para el análisis y la comprensión de los sistemas de cómputo. Los conjuntos son agrupaciones de objetos y los objetos son elementos. Estos pueden definirse de acuerdo con sus características. Son un concepto fundamental en el estudio de las matemáticas discretas y al conocer las operaciones que pueden darse entre ellos, podrá iniciar un proceso más analítico sobre la lógica. La lógica es un tema que requiere de su total atención. Allí se le plantean los puntos básicos para el desarrollo de las proposiciones, las cuales son el principio de la comprensión de la programación. Igualmente se utilizarán elementos básicos para representar las relaciones entre los elementos de conjuntos. Este tema tiene un fundamento primordial en los conocimientos que usted como estudiante debe tener, puesto que las relaciones son parte de un proceso matemático ligado a las estructuras de datos. Todo el contenido anterior los llevará a la finalización de la unidad didáctica con el tema de mapas de Carnot de varias variables y su modo de agrupar los datos. En el desarrollo de esta unidad enriquecerá su conocimiento por medio de lecturas complementarias, videos y ejercicios prácticos que le permitirán afianzar su formación en el tema y generar mayor recordación sobre su proceso de aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias!